Hola a todos y todas, hoy os traigo la última parte del book haul del mes de septiembre, es que me han llegado tres libros, estos dos, tres últimos días de septiembre y bueno, no los quería dejar para el mes siguiente para que no se me acumularan ni se me despistaran ni nada, entonces los voy a enseñar este es de un intercambio que hice, que es el mundo amarillo, si crees en los sueños ellos se crearán, de Albert Spinoza, de editorial de bolsillo de normal vale 6,95 y bueno, tiene buena pinta, está para hablar, y hace tiempo que me había llamado la atención pero comprarlo ya de por sí no me llegaba a llamar del todo, por así decirlo, y lo vi para hacer un intercambio y pues intercambio uno de los que a mi no me daba más, pues por este que tenía ganas de leerlo luego en una cajita de esta suscripción literaria, me llegó este que es Leviathan, de David Linn, David Linn, no me sale David Linn Goleman, de la factoría de ideas, que es una criatura mitológica, un monstruo de metal algo está amenazando los intereses económicos de las principales compañías del mundo tiene muy buena pinta, así tipo thriller, no es muy largo tampoco y genial y el último me ha llegado en un book tour, si no sabéis lo que es un book tour, es un libro que va pasando por diferentes manos la gente va escribiendo y todo, y luego suele volver a su sitio original, que suele ser las manos del autor normalmente y en este caso es este, Lucy Sparrow, de Natalia Olmedo, de Entre Ositos de Peluche tenéis aquí a Natalia Olmedo y dice, Lucy es una periodista que aspira a llegar a dedicarse de manera profesional a la investigación Kilian es un policía con las ideas muy claras, pero su pasado vuelve para arrasarlo todo el cuerpo dormido en la Salamanca parece inerte en su propia casa ¿quién está detrás de su suicidio? ¿su marido? ¿su hermana? ¿alguien ajeno a la familia? el destino decide que Lucy y Kilian entregarse sus vidas, pero podrían dejar el pasado atrás el amor, el misterio y el erotismo se unen para dejarte sin respiración decidí participar en él pues porque me gustaba la temática de misterio, asesinatos y demás que hay y bueno, pues me lo voy a leer, además es finito, tiene poquitas páginas, 216 así que genial y estos son los últimos libros que he recibido en este mes de septiembre como siempre espero que os hayan gustado, le deis a me gusta, suscribíos a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí